¡Mare, Lara, déjame! ¡Puchigas, caramba! ¡Qué ofensa a la nación! ¿Cómo que no sabes quién es? Tal vez no. Y bienvenidos todos otra vez a Despistadas al Cuadrado. Yo soy Rochi. Y soy Lau. Y aquí estamos donde hablamos de todo y hablamos de nada al mismo tiempo. Y hoy vamos a hacer un review de Stranger Things temporada 4, volumen 2. Porque pues ya salió. Y tenemos ahí... Sí, van a haber spoilers. Van a haber spoilers, así que si ustedes no lo han visto... Bye. Bye-bye. Porque van a ver también nuestra reacción y además también... Si se acuerdan del video, aquí lo voy a poner. Nosotros hicimos nuestras predicciones. Y perdimos. Yo me voy a hacer un piercing. Me vas a acompañar porque... Y María Lara no contó bien la historia, pero... Y perdimos. Esto iba a ser más desarrollado. Iba a tener más. Iba a leer algo. Pero si van a ver el video. ¿Qué hicimos? Sí, María Lara. Lleva algo... Un poquito más... No importa. Ya. Perdimos. Perdimos. ¿Y la cuenta es de qué? Michelle ya cumplió su apuesta. Me cortó el pelo. ¡Va! ¡La Michelle se corta el pelo! Y Ana Rocio y yo apostamos lo mismo. Aquí le vamos a poner la foto a Michelle. Cumpliendo su apuesta. Mishi, mándanos una foto. Y Ana Rocio y María Laura se tienen que hacer un piercing. Y yo me tenía que hacer un tatuaje. Y yo le dije, María Laura, me lo voy a hacer antes de decir a mis papás, antes de decirme a mi familia. ¡No, hombre! Y me dicen, no, con tales, porque él les fue a contar y me dijeron que no. Entonces, ahorita están pensando otra penitencia para mí. Si ustedes tienen alguna que sea heavy, que no sea un tatuaje, pónganla. No, es que eso sí me da asquito a mí. A mí, va. Yo soy piercing, no. Pero si tienen alguna penitencia, pónganla. Y hoy María Laura va a cantar, porque... Yo no voy a cantar. Si tú no te haces un tatuaje y yo no canto. María Laura... Justo, justo. No, no, no. Justo, justo. No, porque... Yo no voy a cantar. Never in the life. Bueno, esa era la apuesta, pero... No va a cantar. Entonces... Cántala de tequila. Tan, 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 tan. Va. Tequila. María Laura va a cantar más adelante, porque en Instagram, de hecho, nos respondieron tres personas, tres personas muy lindas que son nuestros suscriptores y que conocemos por allá a cuatro personas. Una dijo que Rochi y Laura se tiren a la piscina con ropa. Vamos a ver ese video. No sé cuándo va a salir, pero ustedes estén atentos, porque vamos a echar a la Laura a la piscina. Dos, que la Laura cante. Ya canté. Va a cantar al final de ese podcast, pero lo que cantó es lo que va a cantar, pero lo vamos a hacer con más escenario. Tres, que la Laura se coma comida de gato, pero yo sí dije que esa no, porque la va a enfermar. Sí, esa fue Michelle. Michelle, ¿qué te pasa? Y la Ana Rocío nos puso, la Ana Rocío le encanta hacer ejercicio, entonces nos puso paradías y tomar agua y yo, ah, bueno, lo vamos a hacer porque lo vamos a hacer porque no vamos a hacer. ¿Solo porque paradías o planks? No, tomar agua de paradía. La Ana Rocío nos quiere matar. Bien, a ver si nos ahogamos o lo logramos. Obviamente vamos a dar. No, no, primero que lo veremos ponernos de cabeza. Vamos a tratar de usar la paleta. No. Así que ahí vamos a intentar, yo voy a hacer de cabeza y raro, me voy a tratar de dar verbia, tomar, y si nos ponemos es culpa de narración, entonces ya todo el mundo sabe. Está en tu conciencia. Sí, se acabó de espitarse al cuadrado, le pongo a delegar a narración. Está en tu conciencia, Ana. A nuestros 66 bellos suscriptores. ¿Qué decimos? Gracias. Ya no somos 49. No, ya no somos 48. No, 48 eran las pasadas. Ah, bueno. Ya no somos 48. Ahora somos 66. Pero, va pues, la. Colámara Laura, vimos Stranger Things dos días después de que salió porque yo me enfermé y me fui para Guate, entonces me tuvo que esperar. Y me dejó aquí muriendo de ansiedad solo porque nos queríamos grabar, si no, la vemos. Por eso va a haber algunos, algunos videitos en nuestra reacción viendo, viendo el video. Pero, Laura, ¿qué te pareció? La verdad que yo ya no vuelvo a ver teorías en TikTok porque pasé los dos episodios esperando que pasara algo que yo creía que iba a pasar, que nunca pasó, pero después ya como que analizándolo un poco bien estuvo buena. La verdad que me gusta mucho, como que yo normalmente adivino las series, entonces cuando no las adivino me gustan más todavía porque es algo como que yo no me espero, que es raro que pase. Bueno, yo creo que también cuando la vimos la primera vez, por tanta teoría y ahorita les voy a poner aquí un video. La verdad, Laura, tuve una teoría y tuve un break down porque creo que cinco personas se iban a morir entre esas, Dustin. Entonces, yo no quería que se muriera a Dustin. Porque está llorando, se iba a pegar a alguien, no quería que se muera. Y se me puse a llorar pensando que se iba a morir a Dustin y no se muriera. A ver, pero sí, error. Si quieren ver Series Things, no vean teorías. Solo se lo arruinan todo porque... Mala idea. Pésimo. Y peor que apostamos, entonces la verdad que como estábamos una parte de mí toda competitiva, queriéndole ganar a Rosario, quería que se murieran los que yo había hecho para que perdiera. Recordarles... Yo había dicho que se iba a morir, Steve o Robin y tal vez Hopper. Yo dije, Eddie, Steve y Levin. Levin sí se va a morir, Eddie ya se murió, así que a la larga la única... No, porque Michelle también dijo que dice... No, Michelle dijo que Steve porque se lo habían mordido los murciélagos. Ah, entonces fue Ana Rocío la que dijo... Yo creo que Ana Rocío. Creo que Ana Rocío... Bueno, una de las dos, pero la niña que tuvo razón fui yo y Pedro, que dijo que se iba a morir Dr. Brenner. Ah, sí, también Pedro. Pero... Pero sí. Va María Laura. De esta última... Porque ya hablamos de nuestras escenas favoritas del volumen 1. Del volumen 2. ¿Cuál es tu sena favorita? Del volumen 2. Bueno, me gustó mucho... No sé... La parte de Max. Al final, cuando se muere. O sea, ella... Me impresionó mucho la... Como que el nivel de actuación de... De... O sea, ella de verdad que siento que... Siento que incluso la escogieron a ella por la actriz que es, porque de verdad que esa actuación de verdad te hace creer lo que está pasando. O sea, cuando... Incluso hasta cuando Bekna la agarra y se tensa, o sea, de verdad. Y yo vi un video de cómo hicieron la escena. Y ella no estaba agarrándola con nada. O sea, el director le decía como que right, left, up. Y ella hacía como que la expresión y todo. La pura actuation. Muy, muy buena. Ok, entonces, la favorita es cuando Max... Cuando Max... El journey de Max. El journey de Max. O sea, cuando ya... Cuando se mete a su memoria y después cuando se muere. O sea, la verdad que no me esperé que fueran a enseñar la parte de cuando se empieza a quebrar. O sea, eso sí que traumante. Y especialmente de un personaje tan querido. O sea, como que qué traumante ver cuando se le empiezan a quebrar los brazos y los pies. Y de ahí que se queda ciega. Y yo así de que madre. O sea, yo estaba llorando. O sea, qué horror. Sí. Estuvo muy bueno, la verdad. Sí, no. A mí de mis escenas favoritas. Yo creo que es que la de... Cuando se sube Eddie y empieza con el rock metal. Y Kyle Dustin. This is gonna be the most metallic concert ever. No me acuerdo. ¿Qué dice? Pero justo ese... Ese montage. Y eso que me gusta desde el principio. Y yo lo había dicho. Del montage en que empiezan a preparar todo Eleven. Y el grupo Eleven. Y después empiezan a preparar todo Eddie y Dustin. Y de repente aparece algo haciendo una su pizza. Buenísimo. Y solo le da ese toque. Ese como... Comic Relief. Y después... Llegando a... A esa escena en la que... Pues Eddie se echa... Se echa su... Su gran cuento. Pero la verdad... De mis favoritas. Pero yo creo que una escena que... De verdad a mí me toca y es una de las más impactantes. Fue cuando todos estaban hablando. Cuando Robin estaba hablando con Steve. Cuando yo creí que se iban a morir. Ajá. Cuando tú creías que se iban a morir. Sí. A la gran... Y Eddie le empezó a hablar a Dustin. Y yo... Y ahorita la segunda vez que la vi. Porque yo la vi por segunda vez. Yo lloraba. Lloraba. Y la primera vez. Sinceramente. Yo le había dado un rating de 7.5. Y subió a 9.3. Porque de verdad. Cuando no ve. Cómo conectaron desde la season 1. Hasta esta season. Me parece espectacular. No. Y es que yo llorando y llorando. Y además. Erika. Y yo pensé que se iba a morir Erika. No. La verdad que estuvo... Estuvo muy buena. Y de ahí. Personaje favorito. Porque ya sabemos que... Habías dicho Hopper. Pero... Solo tomando en cuenta esta... Esta temporada. Esta temporada. Esta... Ajá. Yo siento que Max. O sea, Max de verdad que... Es uno de mis personajes favoritos. Desde que apareció en la serie. Y ahorita con esa su... Como que el journey. El personaje. Y me encantó. O sea, yo soy Team Max. De verdad. Yo quiero que se quede con Lucas. A mí me encanta. Ojalá no se muera. O sea, de verdad. Pero bueno. Puede que se muera. En una de mis teorías está... Y se lo estaba diciendo. A la verdad. Que cuando Eleven. Va a buscar a Max. Y está vacía su cabeza. Ahí está tú. Está vacía su cabeza. Es como cuando ella le dice a Papa. Ey Papa. Tú me estabas haciendo buscar a Begna. Y yo no lo podía encontrar. Y no lo podía encontrar. Y él decía. No. Yo solo estaba por los rusos. Y se da cuenta que sí era por Begna. Y entonces. En esa escena. Toda la conexión. Y si la vuelven a ver. Vuelvanla a ver. Si no la encuentro. La pongo por aquí. En silencio. Y si no la encuentro. Pues les doy. Les doy los minutos. Pero en esa escena. Todo se va conectando. Y por eso es que no hay una continuidad. En la escena. Sino que. Primero es ella. Entrando a ver a Max. Después regresamos a otras cosas. Después es ella otra vez. Sentando a ver a Max. Pero ahora está con la botella. Y se acuerda a Max. Y cuando. Cuando vemos que nunca la vive ahí. Ella sabe. Que Begna la tiene atrapada. Así que esa es una de mis teorías. Que ahí está atrapada. Y Max. De alguna manera. Va a luchar. En el inframundo. Yo tengo otra teoría. No sé. Yo creo que Max. Se está escondiendo en alguna memoria. Por eso Eleven no la encuentra. Que. En el inframundo. Y. Ahorita me acordé. Que algo que yo. Había pensado. Si pasó. Que yo te había dicho. Que había una razón. Por la que Begna. Le estaba enseñando a Nancy. Ah sí. Su historia. Y yo se lo dije a Rosario. O sea. Hay una razón. No. No solo porque. Ahí sí. Ajá. Y por eso la deja ir. Y yo de que. Ya viste. Porque se lo tenía que decir ahí. A Eleven. Cabal. Sí. Pero. La cosa está. De que nos gustó. Yo creo que. Que está bien hecha. Nos gustó. Y. Y pensamos. La verdad es que sí pensamos. Que iban a matar como a cinco. Pero. Yo sí creí. Porque en esa escena. Que. En la escena favorita de Rosario. Que están. Hablando. Como que hay una teoría. Que se iban a morir como cinco personas. Está. Erika. Dustin. Creo que era Robin. O Steve. Y. Cabal. Como que están todos hablando. Y como. Despidiéndose. Y yo dije. Se va a ser cierto. Se va a morir Dustin. Y me puse a llorar. Sí. No sé. Y mi persona favorita. A mí de esta season. Fue Eddie. Entonces. Para mí. Esa escena fue. Tristísima. Y eso que me enamoré. Me terminé. En la verdad. Y con este último volumen. Porque con el primero. Me encantó y todo. Pero es que este último. Ay no. Y es que. Lo peor es que. A cada rato lo seguía. Y era como. No voy a volver a entrar ahí. Y entraba. Igual. Y se tiraba. Y entraba al. Inframundo. Al. Loopside. Entonces. Yo creo que por eso. Me encanta Eddie. Pero. Bueno. La cosa es que lo mataron. Eh. Y. Yo creo que los Duffer Brothers. No sabían el impacto que iba a tener ahí. Porque si no. Hubieran tratado de hacer algo con Steve. Pero la verdad es que Steve. Tiene también. Mucha historia ahí. Y se tiene que quedar con Nancy. Así que. Saber ni que va a pasar. Sí. Sí. Estoy certificada con Nancy. Ay sí. No. Y además. Eh. 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 Yonitings. Eh. Le dijo. Le mintió. Al final de la serie. Le miente. Y le dice. Ya llegó tu carta. No. Y si le había llegado. Y le habían. Lo habían expulsado. No. Y aparte. Él no. Ay sí no. No. Él es. Él. La única escena buena que él se echa es cuando. O están en el pizza boy. Y agarra el cuento de alguien. Y le dice. We're not gonna do it for free. We're gonna give you something. It's gonna be amazing. ¿Verdad? Sí. Cuando está con Nancy. En las otras seasons. Es aburridísimo. Sí. Sí. La verdad que sí. Pero sí. Eso. Eso es Stranger Things para. Para nosotros. Dimos unos. Unos cuantos spoilers. Y estamos esperando a las. Si son cinco. No vamos a decir teorías. Y no vamos a ver teorías. Eh. Tal vez en un podcast. Más adelante. Sí. Sí. Si estás acuerdado. Cuando salga. Las siete. Son cinco en doce años. Porque. Acomo a Stranger Things. Va a salir como en doce años. Va a salir en el 2025. Veintis. Dijeron que venía en el veinti. Cuatro. Ah. Veintiséis. Veintiséis. A la madre. Van a tener como. Veinticinco los niños. Sí. No puedes. No. Ya casi que van a estar casados. De Steve y Nancy. Y me van a enseñar. Bueno. No sé pero. A ver. Bueno. La cosa es que. Algo. Algo. Sí están diciendo. La verdad que no. Deberíamos de. Deberíamos de investigar. Sí. No le crean a Rosario. Se lo sabe. Se lo inventa. Va. Entonces. Ahora lo que queremos hacer es jugar un juego que encontramos en BuzzFeed. Porque nosotros somos de. No lo voy a recordar de donde somos. Aunque nuestros seguidores todos saben de donde somos. Porque solo tenemos seguidores que nos conocen. Si salen en dos lugares. Puede ser. O sea. Si adivinan uno u otro. Sí. Estamos viendo donde venimos. Correcto. Correcto. Entonces vamos a hacer. Vamos a hacer el examen. Está en BuzzFeed. Voy a poner el link. En la descripción. Entonces ustedes lo pueden. Lo pueden hacer ahí también. Pero este dice que. Con estas preguntas. No. Ya no íbamos a hacer ese. Ya no lo hicimos. Vamos a hacer el de Harry Potter. Vamos a hacer el de Harry Potter. Yo soy fan. Mega. 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 Fan de Harry Potter. Mira. Ahora le gusta Harry Potter. Entonces lo vamos a hacer porque dice que este. Que even the biggest Harry Potter fan. Can't click on the correct character in this quiz. Entonces vamos a. A chequear que tan fan soy de Harry Potter con este quiz. A mí me va a ir fatal. Porque. Tal vez hasta la Margarita me gane. Y yo hablando y diciendo que soy la fan. No. Acá la de esa con Marvel's Mrs. Meysel. Y yo. ¡Ah! Yo soy Meysel. Sí pues. Va. Ah bueno. Ok. Five characters who are Weasleys. Ay Mariela. Ron. No. Pero date. No me digas. Tú. Mariela. Pero es que tú sí sabes. O sea. Eso. Eso. Eso sí. Dale pues. Uno, dos, tres. ¡Hala! ¿Por qué me reí? Iba a poner a. 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 A Finnegan. Va. Next. Espérate. El don. Te toca a ti. Ah bueno. Pero tú sabes. Es que si tú ves las respuestas. Ah no. Ah mejor lo hago yo primero. Y después lo haces tú. Porque así yo no veo tus respuestas. ¿Por qué? No. Porque. Ah primero tú. Pero entonces me toca a mí yo hacer la primera. Ah. Entré. Ay hija. Yo. Madre. Eh. Ron. Fred o George porque ni siquiera sabemos. Ginny. Ah. Fred o George porque ni siquiera sabemos. Y Molly. Don't choose it. Vaya. Mara Laura va por la tres. No voy a ver. No por la dos. Ah por la dos. Click on three characters who did not attend Hogwarts. Ey. What the fuck? Ya perdiste. Three. Ah. Ah. Poneme el mío. Ya perdí. Ah no. Espérate. El don. Chusa. Te toca. Va. Fleur. Para abajo. Para abajo. Victor Crumb. Dudley. Don't choose me. No. Ya perdí. O sea. Me sacas y pierdo. Mira. Cinco. O sea. Estoy cinco. 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 Ok. Vamos a hacer miedo. Click on all five characters who worked at Hogwarts. Ok. Tenemos a Flinch. Tenemos a Mr. Fuitkuit. Tenemos a Severus Snape. Tenemos a Muray. Y tenemos a... ¿Cómo se llama esta? Umbridge. ¿Cuántos decían? Cinco. Ah sí. Ahí están. Don't choose him. Va. Cinco characters who have at least one muggle parent. Ya aquí ya se empieza a poner difícil el asunto. Harry Potter no tenía ningún... Mar... Mar... Marialaura. Lily es... No. Lily tenía magia. Pero es muggle. No. Porque esos son... Marialaura. A la puchica. Hermione es muggle. Hermione sí. Pero tú apachaste a Harry. Babosa. Sí. Hermione es muggle y tiene magia. ¿No? Hermione tiene sangre muggle. No es muggle. Vaya. Esta también tiene sangre muggle. Pero no. Porque los papás de Harry no. Bueno. Saqué quince a once correctas. You scored better than 27%. Hey, 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 hey. Of all quizzes takers. No. Looks like you need to push on your Harry Potter trivia. Muggle. Why don't you try again? Ya viste. Ah. Entonces. Mira. Entonces solo Hermione. Vamos a ver. Dale pues. Don, 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 don. Pon entonces solo Hermione Granger. A ver. Y... Ella. Ajá. Y... Y... Y no, 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 no. Just three. Dice three. Click on all five. Ah, que tiene la list one. Sí. No, no sé quién es. No. Eh, pone a Hagrid. Ajá. No, Luna Lagos no. Eh, Voldemort si tiene Mamá Mogul. Voldemort. Luna. No. Ah, es que Luna no sé. No me acuerdo. Ah, no. No, no importa. No, espérate. Yo sí quiero saber. A ver. No te da las respuestas. No, no me las da. Ah, tal vez Snape. Ah, bueno. Puede ser. Ah, no, ya. Me salí del juego. Así que. Nada de juegos es. Va. Ahora, la verdad. Ahora voy a hacer esto porque la verdad es que a mí no me va a salir que no soy porque yo la verdad tuve unos papás que me, me, pues, era yo tan buena que me dejaban hacer. Yo pedía permiso y ahí estábamos. Entonces vamos a revisar, vamos a ver qué tan rebel era la María Laura. Entonces empieza con, eh, check all the things you did as a teen. Entonces María Laura dándonos la lista de las que vas así chequear. Sneaked out at night. Sí. Sneaked out at night. Lie to your parents all where you were. Sí. Más claro porque no te estoy entendiendo. Mentirle a tus papás en donde estabas. Sí. Hacer un Facebook a escondidas. Sí. Dated someone without your parents knowing. Sí. Without any parents home. Sí. Ah, pues, eso también puedo dar a nojadas. Eso también yo. Got grounded, of course. For more than a week. Yes. Eh. Went out while you were grounded. Eh. Because I wasn't pregnant. Waited until your parents went to bed so you could watch TV shows. Definitely weren't allowed to watch. Yes. Sí, eso sí. Drank alcohol without your parents knowing. Yes. No lo vas a decir, no lo sé, pero sí. No. Eso sí, no quiero. Sneaked into someone in su spoo. Sí. Yo no. Said you were at a sleepover, but you were actually getting drunk with friends. Yes. Ah, la gran la, we. And didn't drop me. Eh. Died your hair all well color. Dated someone your parents absolutely hated. Que rebelde la Mara Laura. Yes. Made out in a hot tub. Yes. Ah. Went to a party with one of the cupcakes. No, eso no. Got a tattoo, no. Took your parents' car out without permission. Yes. Es que la Mara Laura. Got detention. Yes. Ah, esa también yo. Es keep class with our valid excuse. Ah, pero eso se la obligaba a cualquier. Got a speeding ticket. Yes. Quien no. Got into a fight at school, no. Eh, no. Through a party where your parents were out from, no. No. No, no, eso no. No, no. Quien no drunk. Drunk and just hopped your parents didn't notice. Yes. Bueno, me va a salir que soy medio rebelde. Show my results. Rebel. What a wild child. Getting grounded didn't scare you. Claro que sí le scare. Hey, at least you have some good stories to tell. Yes, of course. Sí, no, es que la verdad es que... Tus papás no eran estrictos. No necesitaban serlo porque ninguna de las tres fue rebelde, creo. Bueno. O sea, en sentido que a mí no me castigaban y cuando yo decía, mira, puedo ir a una fiesta, vaya. Eh, y era como confía en ti, anda. Es que a mí me castigaban por malas notas, entonces nunca me dejaban hacer nada. Ah, no, a mí por eso... Y me tenían que escapar. Malas notas no me castigaban, pero sí me caía. Porque, bueno, yo en el colegio era espectacular, pero... Yo también. Pero sí. Pero hemos excelentes alumnas y muy bien por todo. No, se los prometo. De verdad. Cualquiera, cualquiera puede, cualquiera puede abogar por mí. ¿Verdad, Mishi? Mishi es nuestro testigo. Ay, no, la pobre Mishel una vez. La hice echarse la culpa porque me habían expulsado del colegio por abrir un hoyo. Con la Mishel lo habíamos hecho. Yo, Mishi, echaste solo la culpa porque si se echaba ella la culpa, a ella le mandaban solo el reporte de disciplina. Y a mí me echaban. Entonces la Mishel pasó como cuatro horas en una... En uno de los salones que la andaban hablando y hablando y así, fui yo, así, fui yo. Madre, hasta le dijeron de que Rosario le hacía bullying. Y que saber ni con qué la estaba chantajeando porque no la quería quemar. Y después, después de que acabó todo el problema, porque una de las maestras sí me quería echar, pero la coordinadora no. Entonces dije, le vamos a creer a Mishel, pero como que ya cuando se estaba quedando el día me llama y me llama su oficina. Y me siento y me dice, mira, yo sé que Mishel te cubrió, pero vamos a decir que si no lo hiciste tú para que no te echemos yo. Entonces a la larga sabían, sabían que no era Mishel, pero es que, a ver, yo les caía bien a las maestras, pero les caía excelente porque yo también era la favorita. Bueno, vamos el otro. O eso pueda que diga yo. Y ellas solían que no y yo creía que sí. Va, vamos a hacer otro quiz aquí que dice las 40 preguntas para adivinar how you speak. Y así nos dicen de dónde somos, que yo creo que... Pero yo creo que esto va a ser algo bien gringo. Entonces vamos a ver primero cuáles son las preguntas, porque si no... A ver, dice... Si quieres preguntar a alguien para apagar las luces. Sí, esto no. Ah, es en inglés. Ah, pues no. Es para decirte que he estado... Sí, esto no. ¡Apague la luz, hijo! ¡Madre, madre, déjame! ¡Puchigas, carame! ¡Qué ofensa a la nación! Sí, madre, Rosario. ¿Cómo que no sabes quién es? Tal vez no la reconozco. María Laura... ¡Ay, mira! María Laura no tenía ni idea de quién era Bruce Lee. Tengo 19 años. O sea, la María Laura no tiene cultura. Tiene 19. No hay cultura en la María Laura. No, necesitamos darle un poco de cultura. Yo hubiera querido sacar un poquito más, pero no sabía cantidad de personas que estaban ahí, así que dije, bueno. Pero sí, según el quiz de BuzzFeed, que lo vamos a poner aquí, María Laura guarda los links. Si lo quieren hacer ustedes, el link va a estar abajo. Les dice qué edad tienen based en... ¿Quién es reconociendo? Reconociendo caras de famosos. Entonces, hay una primera lista de famosos de la época y épocas pasadas. Y en la pasada estaba Bruce Lee. María Laura no sé quién es Bruce Lee. Poca cultura general. No hay una película de él. No importa, es Bruce Lee. Es que no es su película. Él era uno de los mejores... Bueno, no importa. Él era como Jackie Chan de antes. No, no, no. Pero es que Jackie Chan da como que tipo risa y todo. No, no, no. ¿Cómo peleaba Bruce Lee? Y era como... ¡Ah! 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 ¿Cómo? Bueno, pero es que él está... Eso no era un... Es tonto. Él le está pegando, ¿verdad? Es que ese... Eso es Bruce Lee. Bruce Lee primero fue peleador y después se puede hacer sus películas. Sí, pues, pero en las escenas. Esa les está... Tronando la cara a los pobres. Mira eso. Mira la rapidez con la que se mueve ese hombre. Mira, le está pegando, ¿verdad? O sea, vas a ver la rapidez. Ojalá salga una vez que eche las manadas. Pero cuando eche las manadas... Mira eso. Bueno, enseñen las manadas. ¿Qué es lo que quiero enseñarle? Mira. La rapidez con la que hacen las manadas. Bueno, ¿y Bruce Lee echándose sus manaditas? Bueno, ahora no presia los artes marciales. Pero sí, Bruce Lee... Es que yo crecí con Bruce Lee y a mi papá le encantaba. ¿Tú creciste con Bruce Lee? Sí, a mi papá le encantaba las películas de Bruce Lee y crecí con Bruce Lee porque mi papá siempre las ponía y en la noche cuando me iba a sentar a la sala mi papá estaba viendo Bruce Lee. ¿Algún problema con eso? No, pero no creciste con Bruce Lee. Crecí con las películas de Bruce Lee, claro que sí. Va. Te creo. Pero sí, esto fue Despistados al Cuadrado. Aquí hablamos de todo y de nada al mismo tiempo. Hablamos de Stranger Things. Cuéntenos qué les parece. Póngannos en los comentarios, aunque sea solo una persona que comete, pero ponen en los comentarios qué les parece a ustedes Stranger Things y quién es su personaje favorito. ¿Y cuál es su teoría para la sesión 5? Amén. Quedamos escuchar esas teorías para la sesión 5. Nosotros vamos.